El monstruo atacará El monstruo atacará El monstruo atacará No, no, no. Se les lanza con un piletero, descuartiza con un machete de saqueros. La prefiere jovencita, si es hombre le da igual. Es un hombro, pobre hombre, es un minadastado social. Es un hombro, pobre hombre, no quiero que lo busquen mal. Se dice llamar Juan, el descuartizador. 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 Todas las perras la envidian calle 12-22 La más peleada del barrio que vive en aquel callejón Todos los perros andan tras la carnada, tras aroma de rosas Se pintan los labios de color azul Y en algo la muchacha que atrae a los muchachos Todos dicen que ya llegó, todos dicen que ya está aquí Todos dicen que es la mejor La perra brava del barrio que vive en aquel callejón Todos los perros andan tras la carnada, tras aroma de rosas Se pintan los labios de color azul Y en algo la muchacha que atrae a los muchachos Pero todos dicen que ya llegó, todos dicen que ya está aquí Todos dicen que es la mejor La perra brava del barrio que vive en aquel callejón Todos los perros andan tras la carnada, tras aroma de rosas 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 ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han borrado Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Mi muñequita de bule de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol En el que ideas albergas en tu mentalidad ¿Qué haces durante el día? Pagando en esta ciudad Sabrá Dios que dolor arrastres No lo sé ¿Qué sentimientos Abrazas en tu corazón? Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Las piedras rozando tu seno Las bardas mojadas de brandy de ron Las piedras rozando tu seno Mi muñequita de bule de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Pasas la vida Esperando un gran amor Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos Los mismos que al mirarte se han burlado Cuántas manos han tocado tus manos Las mismas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos Los mismos que al mirarte se han burlado No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Si miras mí a sosiego, si notas que tengo sueño Si piensas que estoy cansado, tal vez un poco fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente he dejado de respirar Ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir La vida así, estoy en crisis No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente he dejado de respirar Ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto simplemente Estoy un poco cansado Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal Y se dispuso a robar Una gran tienda De abastos Popular Solo tenía 17 años Bien vividos Mal vividos Que se yo Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez No estaba tan mal Entró a la tienda Sacó el puñal Y dijo en voz alta Esto es una trago Aflojen la lana O se morirán Todo iba saliendo bien Corrió de la tienda A toda velocidad Con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos Se dispuso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar Ya casi la iba a librar Ya casi la iba a librar Una bala de pérforo Una bala de pérforo el corazón Mal vividos Mal vividos Mal vividos Que se yo Él lo asesinó Sin sentido y sin razón Por un puñado de billetes Se los hubiera dado yo Su cuerpecillo y así en la acera Y el dinero el viento se lo llevó Sin sentido y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Padres Cuiden a sus hijos No les vaya a pasar Lo que les cuento yo Maldita sea la hora En que se descarrió Maldito sea el momento En el que se maleó Ay, qué policía, señor Él no lo mató Fue la misma sociedad Y el medio en el que se desarrolló Él no lo mató Fue el medio Sus padres, sus amigos La necesidad, sus ansias Que se yo Sin sentido y sin razón Marihuana Va usted a ver Le dice la mamá al niño Si no se corrige Si no se aliviana El chamujo te va a llevar 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 Marihuana, dijo usted Le dice la mamá al niño Si no se corrige Si no se aliviana El chamujo te va a llevar El chamujo te va a llevar El chamujo te va a llevar ¡Suscríbete al canal! 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 Todos dicen algo, todos se le acercan, nadie se lo lleva, ¿qué va a ser del Dios? Y hay un niño allí tirado en el vicio, en avanzado estado de ebriedad. Y la gente pasa y lo mira y nadie dice nada, nadie se le acercan, nadie se lo lleva, ¿qué va a ser del Dios? ¿qué va a ser del Dios? Y hay un perro allí tirado en la calle, y hay un perro allí tirado en la calle, y hay un perro allí tirado en la calle, y hay un perro allí tirado en la calle, y hay un perro allí tirado en la calle. ¡Gracias! Son sombras, figuras citadinas de la calle Son sombras, gente que camina para atrás Pasidas, garras del viento y parecen tener vida propia No hay nada más triste que escuchar el aullido de un perro en esta selva de acero Soy una sombra que vaga por las calles lluviosas Sin un sentido en la vida, con aspecto cada perico Con los pelos parados por los remordimientos Basuras, garras del viento Basuras, garras del viento ¡Gracias! 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 Con los pelos parados por los remordimientos Basuras, garras del viento Basuras, garras del viento Fantasmas, garras del viento Fantasmas, autómatas del sistema Gente que en vez de vivir muere a cada instante Gente que en vez de vivir muere, muere, muere